El premio bianual a la creación literaria en el idioma español es otorgado por la Secretaría de Cultura y la Universidad Nacional Autónoma de México. Los organizadores anunciaron que Goiti solo fue elegido por unanimidad como ganador del premio dotado con una obra escultórica diseñada por Vicente Rojo y el equivalente a 250.000 de dólares en pesos que recibirá de manos del presidente mexicano. El premio instituido tras el fallecimiento de Fuentes ha sido otorgado previamente a Mario Vargas Llosa, Sergio Ramírez y Eduardo Lizalde. Foto de ABC España Goiti solo, Barcelona, 1935. Es autor de múltiples novelas como Escalera hacia el cielo y Coincidencias, así como de la tetralogía Antagonía, la cual inició cuando estuvo cuatro meses en una cárcel de Madrid por sus posturas políticas antifranquistas. Antagonía, está compuesta por las novelas, Recuento, Los verdes de mayo hasta el mar, La cólera de Aquiles, y Teoría del conocimiento, publicadas entre 1973 y 1981. Actualmente Goiti solo es colaborador de los diarios El País, ABC y Diario 16. Ha sido reconocido con los premios Biblioteca Breve, Anagrama de Ensayo y Premio Nacional de las Letras Españolas en 2013. Es miembro de la Real Academia Española y hermano del fallecido premio Cervantes Juan Goiti solo. El jurado del Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en el idioma español estuvo integrado por Lizalde, ganador de la edición 2016, Jaime Labastida, Aurora Ejido Martínez, Nelida Piñón y Alberto Ruiz Sánchez.